Y en otra información le comparto que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud envió una brigada médica de apoyo para los damnificados por el huracán John allá al puerto de Acapulco. Lo anterior tiene el objetivo de sumarse a las acciones implementadas por el Comando Operativo de Emergencias en Salud Pública. El titular de la dependencia Gabriel Cortés Alcalá dio el banderazo de salida en las brigadas la mañana de ayer miércoles allá en las instalaciones del Hospital General de León. Se enviaron dos unidades médicas móviles y estarán allá hasta el 11 de octubre del presente año. Las brigadas están integradas por 10 personas entre promotores, enfermeras, médicos, psicólogos, también epidemiólogos y también lo que es la verificadores de sanitarios. Dijo que el personal médico que acude para apoyar también se expone a condiciones de vulnerabilidad, por eso tiene la encomienda de cuidarse. Así es que bueno, pues estas personas, estos profesionales de la salud de Guanajuato estarán precisamente allá en el puerto de Acapulco unos días apoyando a quienes han estado enfrentando este panorama, esta situación desoladora provocada por el huracán guión.